Gustavo Gutiérrez La verdad y razón que te anima A seguir combatiendo por guerras Que hace mucho tiempo ya fueron perdidas Resumiendo de mucha experiencia Cometes a diario cositas contidas Y confiesas en una mirada Que tu indiferencia es una mentira Tu eres el silencio que no caiga La imagen de verdades imprimidas Que ocultas en el alma van tatuadas Eliges suprimir las que lastiman Debes distraer la soledad Si esa ya no eres la de ayer No podrás las horas de tener Para tu pasado a muralla Si tu no puedes entender Lo que ayer fue despídelo Si no sabes lo que vas a hacer Yo te enseñe Acuérdate 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 Debes distraer la soledad Si esa ya no eres la de ayer Como si fuera primera vez Del uno debemos empezar Mi resentimiento Gustavo y Alas Moreno Y Robert Cusman Son el mayorismo Mariposa encantada Mariposa encantada que vuela Repetidamente a la empinada cima Sé que intentas besar a la luna Al morir la tarde Por favor no sigas Quieres escapar de tus penas Cambiando el ambiente Escapar de ti misma Y avisar un castillo de arena Donde felizmente La dicha es rutina Tú eres una víctima que cambia Por todas la verdad de su existencia Haciendo de acuarelas arcadas Poniendo maquillaje a la tristeza Para que recordar el ayer Que nos dejará sin libertad Para que un palacio de cristal Para la miseria y esconder Si tú no puedes entender Lo que ayer fue Despídelo Si no sabes lo que vas a hacer Yo te enseñé Acuérdate 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 Para que recordar el ayer Que nos dejará sin libertad Todos mis temores atrapé Porque mi pasado dejé hasta Javier Navarro Y Guillermo Zola ¡Ay, hombre! ¡Bien! ¡Ay! Si mi vida es nada, tu cariño es grande Si mi vida es nada, tu cariño es grande Si ves un hombre parado debajo de un arbolito Soy yo que estoy meditando, pensando en mi cariñito Ese sentimentalismo que me haga bien que me mata Lo llevo por una ingrata, puedo caer en un abismo Lo llevo por una ingrata, puedo caer en un abismo Si mi vida es nada, tu cariño es grande Si mi vida es nada, tu cariño es grande ¡Vamos a los tipos de Villanueva! ¡Vamos a los tipos de Villanueva! ¡Vamos a los tipos de Villanueva! Ahí no tiene que ver conmigo, porque no me está queriendo Pero como yo la quiero, no puedo echarla en olvido Esto servirá a la gente, llena de preocupación Como yo vivo el amor, el amor me trae la muerte Si mi amor no vale, tu cariño es grande ¡Vamos a los tipos de Villanueva! ¡Vamos a los tipos de Villanueva! Coraje Pérez y Julio César Galvez, grandes amigos Ha llegado el final, ya lo sé Y aunque mucho nos duela, es lo mejor No podemos mirarnos en forma igual Porque tú lastimaste nuestro amor Lo mejor que en mi vida encontré Vaya Dios de ironía, me falló Curaré mis heridas y me iré Buscaré ser feliz con otro amor Si seguimos podemos lastimarnos Y lo que menos quiero es hacerte daño A pesar de la angustia que me has dejado Sería tapar el cielo con las manos Sería mentir si digo que aún te amo Pues has matado todo lo que he sentido Y es una locura si te digo te amo Porque no podemos olvidar el pasado Se murió el invierno que te puse en las manos Que todo es verano, eterno verano Se murió el invierno que te puse en las manos Que todo es verano, eterno verano Pues has matado, eterno verano, eterno verano País El silencio que hoy sientes en mi voz Tú misma lo causaste con otro amor Un amor que olvidaste, tiraste al mar Pero cómo olvidar lo que siento yo Un eterno verano marchito Esas flores que en mayo recogí Que sostuve en mis manos por tu amor Y hoy en el suelo están solo por ti Si seguimos podemos lastimarnos Y lo que menos quiero es hacerte daño A pesar de la angustia que me has dejado Sería tapar el cielo con las manos Sería mentir si digo que aún te amo Pues has matado todo lo que he sentido Y es una locura si te digo te amo Porque no podemos olvidar el pasado Se murió el invierno que te puse en las manos Que hoy todo es verano Eterno verano Es una locura si te digo te amo Porque no podemos olvidar el pasado Se murió el invierno que te puse en las manos Que hoy todo es verano Eterno verano Álvaro Pino Y Álvaro Dacrillo Y Álvaro Dacrillo Y de nuevo Amigos del Sol Hay estas canciones que canto Se las escuché a papá Las grababan los lugares De muchos tiempos atrás Fueron épocas doradas Qué bonito es recordar Fueron épocas doradas Qué bonito es recordar Cuando te dije con gran virtud Que yo te amaba sinceramente Correspondiste con tu ternura A mi palabra de hombre decente En mi regreso viví soñando Y en las promesas que tú me hiciste Y me dejaste solo esperando Sentí tristeza Porque no fuiste El piquetico Se quedó atombrado Porque mi amorcito Pronto se ha olvidado Que la soñaba En el aeropuerto Donde le esperaba Para darle un beso A tu chico 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 Ay, qué bonito es el amor Con dudas correspondidas Ay, vale, en el corazón Las penas están en olvido Yo eres la única en mi vida Que sabe corresponder Contigo Cure la herida Que me den otra mujer Tú sabes que yo te quiero Y existencia para ti Tú sabes que yo te quiero Y existencia para ti También sabes que me muero Por tus dientes de marfil También sabes que me muero Por tus dientes de marfil También sabes que me muero Por tus dientes de marfil ¡Papá! ¡Gostor, Emanuel Herrera y Darío Martínez! ¡Ey! Ya se abandonó Estaba mentira ¿Por qué se acordó? ¿Por qué se acordó? Hicimos dos, dos, mi vida En una recorrida y le dije ¿Qué pasó? Si tú me echaste al olvido Ella no me contestó Pero yo sí Sé el motivo Después un día yo la vi Otra vez la conquisté Enseguida vino a mí ¡Ay, llévanme! ¡Otra vez! ¡Adiós! En una tarde serena Del agua nos cayó Naturalmente la cosa Abrazamos los dos Porque ella era mi alejo Todo mi amor ¡Entregué! ¡Eso final! ¡Eso final! Mi amor No más detalles, no más halagos, no más una sonrisa para ti No más mentiras, ya estoy cansado de ver cómo te has burlado de mí Podías tenerme cuando querías, podías conseguir todo para ti Pero hoy se acaban tus alegrías, si no te sirve para qué seguir Después dicen que los hombres somos malos, que vivimos engañando, que todo lo hacemos mal Pero cuando estamos más enamorados, siempre quien está a tu lado nunca dice la verdad Que tú no me quieres, que tú no me adoras, que toda tu vida ya no es para mí Toda esa ternura que debiste darme, ojalá más tarde no te haga infeliz Y tú por tu lado, yo por el mío, pero buscando un nuevo amor Tú por tu lado, yo por el mío, pero buscando un nuevo amor Para la niña, Paula Andrea Polo Doctor, no se enrique parada, en Bogotá No más perduras, no más promesas, si se acabó se tuvo que acabar No quedan dudas, no te interesa, saber que te han querido de verdad No te arrepientas, si no pudiste, está de moda tu forma de actuar Ya ni me veas, es muy difícil, después de ser tu novio una amistad Lo que se consigue fácil, fácil, tiene que acabarse Que tus amores, que tus amores tienen esa cualidad Lo que hiciste con mi vida no se hace Conseguiste enamorarme, y sin más ni más me vas Que tú no me quieres, que tú no me adoras, que toda tu vida ya no es para mí Toda esa ternura que debiste darme, ojalá más tarde no te haga infeliz Y tú por tu lado, yo por el mío, pero buscando un nuevo amor Tú por tu lado, yo por el mío, pero buscando un nuevo amor Tú por tu lado, yo por el mío, pero buscando un nuevo amor Tú por tu lado, yo por el mío, pero... Seguidores de nuestro folclor, nos pidieron hacer otra mosaico Y aquí venimos a poner sabor, con canciones y melodías de antaño Y aquí venimos a poner sabor, con canciones y melodías de antaño Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetan, trompetando anuncian Las pasiones de Amaranja, guitarra, la belleza de Remedio Úrsula, cien años, soledad más hondo Eres, epopeya de un pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor en su historia Me imagino y vuelvo a vivir, en mi memoria quemaba el sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas En el despeñadero del viachuelo, suena la corriente Es hermoso paisaje, en que las ames ven el sol naciente Allí se baña todas las mañanas, la limpa morena Que entre los matorrales, vegetales, se olvida su pena Que linda se ve, se ve, la limpa morena Dicen que la tierra viene a playa, llorando su pena Que linda se ve, se ve, la limpa morena Dicen que la tierra viene a playa, llorando su pena Doctor Carlos Alberto Henao Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido ¿Y eso por qué, ah? Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo de Tenecí Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo de Tenecí Las calles de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al batalena Con flores de bonitas, batatillas Recuerdos son de tiempo ya pasado Y maneras que yo nunca he olvidado Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Que se han quedado escritas con amor Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Lina Marcela Y Nancy Catalina Valenzuela Linda Ay, hombre Si tú estuvieras aquí Tal vez no sabría qué hacer Si podré sobrevivir Ay, si tú te atreves a tocar mi piel Si tú pensaras que yo De nuevo quiero intentar El conquistarte otra vez Y que me vuelvas a amar Soledad Dime por qué me matas Dime por qué me matas Acabas mi vida Soledad Por qué dejas tan triste Mi canto y mis sueños Lloraré Resignado a perder Si mi amor Si mi amor ya no quieres Pero no Nunca dejo de amarte Te sigo esperando Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Y qué va a hacer De este loco que te ama Y qué va a hacer Si esto pique sus vidas Y qué va a hacer De este loco que te ama Y qué va a hacer Si esto pique sus vidas ¿Dónde estarás a mi amor? ¡Ja! Mario Valencia Y Rafael Escalona Jr El tiempo pasa Lo sé Tal vez se muera el amor Ya lo he querido intentar Como otra Pero es que siempre estás tú Dentro de mi corazón Con el deseo de sentir Con el deseo de sentir Que puedo tapar el sol Con esta inmensa pasión Y besar Y besar Tu boquita tan dulce Que tanto la extraño Yo quise sentir Y sentir en mis manos Todito, todito tu cuerpo ¿Para qué? Recordar el día gris En el que terminamos ¿Para qué? ¿Para qué? Si esta noche es tan linda Y te pico Volvamos, mi amor Por amarte más Yo me muero Yo todito lo dejo Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida ¿Qué va a hacer de este loco Que va a hacer de este loco Que te ama ¿Qué va a hacer de este loco Que te ama, mi amor? ¿Qué va a hacer de este loco Que te ama, mi amor? Por amarte más Yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida No quiero llamarle dolor A la tristeza que vendrá Pero después que diga adiós Mi vida ya no será igual Nos conocimos y así fue Que vimos el amor llegar Es tan duro dejar de ver A quien más se quiere mirar Ay, ay, ay Pedazo de cielo Mil versos por ti No quiero causarte dolor Pero mi adiós te hará sufrir Las cosas que dejo Te hablarán de mí Por siempre extrañaré tu voz De lo que huele a jardín Y quien sufre más El que se queda O el que se va Después de amar De esa manera Después de amar Sabes Que no me gustan Las despedidas A ti tampoco Pero no queda más Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y no soltarte Mi vida A quien le hará más daño La soledad Pero quien sufre más El que se queda O el que se va Después de amar De esa manera Me suele amar Y la vida es Velázquez Como te quieren ¡Ay, a qué sentimientos! Para Sammy y Donny ¡Adiós! Con tu recuerdo partiré Con mi recuerdo quedará Conmigo yo te llevaré Contigo me voy a quedar Ahí la vida que llevo Sabe a soledad Porque donde quiera que estoy Yo siempre soy El que se va Prometerte en cielo Sería pecar Nadar de promesas mejor Me mataría quedarte mal Pero quien sufre más El que se queda O el que se va Después de amar De esa manera Después de amar Sabes Sabes Que no me gustan Las despedidas A ti tampoco Pero no queda más Quiero abrazarte Y no soltarte Mi vida A quien le hará más daño La soledad ¿Quién sufre más? El que se queda O el que se va Canto triste busco abrigo De rosas se tiñe el verso Soy un canto afligido Se me embriaga el pensamiento Quiero que mi mente vuele Sobre la brisa y el viento Traigo el corazón herido Porque quiero y ya no puedo Vivir como antes vivía Me confundo Me confundo y me disfruto Ya se siente la fatiga Que triste melancolía Cada día están más lejanas Las estrellas en el cielo Y el hombre mira hacia abajo A pegarnos en el suelo Nadie puede consolarme Traigo el corazón herido Tiempo que se va No vuelve Se ha alejado en el olvido Solo queda recordar No podrás jamás volver No te pongas a llorar Si algo no puedes hacer Aunque quieras Ya no puedes Hacer cosas como ayer 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 En la soledad del campo Miro al cielo más inmenso Majestuoso y en la altura Cuanta envidia aquí en la tierra Marquizando corazones Sin esperanza ninguna Traigo el corazón herido Porque quiero y ya no puedo Vivir como antes vivía Me confundo y me disfruto Ya se siente la fatiga Que triste melancolía Cada día está más lejana Las estrellas en el cielo Y el hombre mira hacia abajo Apegándose en el suelo Nadie puede consolarme Traigo el corazón herido Tiempo que se va No vuelve Se ha alejado en el olvido Solo queda recordar No podrá jamás volver No podrá jamás volver No te pongas a llorar Si algo no puedes hacer Aunque quieras ya no puedes Hacer cosas como ayer Hacer cosas como ayer Hacer cosas como ayer Y como ayer recordamos A Rogerio, Alfredo y Fernando García Hacer cosas como ayer Un ganesador para la vez Desahógate llorando, llorando, llorando Porque ya tu amor se fue Olvidando, 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 olvidando Es ahogarte llorando, 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 llorando Porque ya tu amor se fue Olvidando, 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 olvidando Aquí tienes mañea y te devuelvo tu papelito El que me mandaste pa' que de nuevo reconciliaras Pero es muy difícil que tu consigas mi reconcilios Porque si lo hago ya te quedas mal acostumbrada Pero es muy difícil que tu consigas mi reconcilios Porque si lo hago ya te quedas mal acostumbrada Música 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 Pero es muy difícil que tu consigas mi reconcilios Música Música Porque si lo hago ya te quedas mal acostumbrada Música 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 Música